La construcción de viviendas responde a una necesidad básica del ser humano de cobijo y protección. En el planeta, la industria de la construcción es responsable de emisiones de dióxido de carbono, de un alto consumo de materias primas y agua y de residuos generados. ¿Cómo puede reducirse su impacto en nuestra naturaleza? ¿Qué es la arquitectura sustentable? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el reciclaje? El reciclaje es un proceso físico, químico o mecánico, mediante el cual se somete a un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener materia prima o un nuevo producto. Reciclar es reinsertar en el ciclo. La arquitectura tradicional, tal como la conocemos hasta ahora, causa unos cuantos problemas ambientales. Primero, es una gran topadora de recursos naturales. Segundo, libera altas concentraciones de dióxido de carbono como consecuencia del uso de energía para obtener y transportar los materiales. Además, genera demasiados residuos. La arquitectura por sí misma no puede resolver los problemas ambientales, pero con un diseño energéticamente eficiente de nuestras edificaciones podemos reducir los efectos perjudiciales. Hay muchos factores que inciden en el impacto ambiental de una vivienda o de la construcción en general, como el emplazamiento, la orientación, la ventilación, las instalaciones eléctricas, la calidad y el origen de los materiales. Los ingenieros, arquitectos y diseñadores tienen una tarea fundamental para impulsar un cambio y transformar estos aspectos de la actividad para convertirlos en lo que se llama sustentables. ¿Pero qué significa que algo sea sustentable? Significa que una actividad que desarrollamos en el presente no compromete las posibilidades de las generaciones futuras. Y en cuanto a la construcción de viviendas, hay muchas cosas que se pueden hacer para minimizar el impacto en el ecosistema. En los casos en los que no existe una construcción previa, un emprendimiento sustentable analiza la obra desde todos los puntos de vista, social, económico y ambiental, cuidando el agua, la tierra, la vegetación, la fauna y el paisaje, aprovechando efectivamente los recursos sin depredarlos. Conocer el clima y la geografía es fundamental. Un conocimiento del recorrido del sol y de la geometría del terreno, por eso está emplazada de manera diagonal al terreno, no es ortogonal al terreno. Conocer el comportamiento del clima donde se realiza el proyecto puede ayudar a elegir mejor los materiales y evitar así calefaccionar o refrigerar demasiado. Hicimos un estudio de cómo va a ser el sol en invierno para evitar que el sol entre en verano y sí que entre en invierno, por eso las aberturas más importantes están al norte. Y eso también es bastante importante porque nos permite hacerla muy eficiente y necesitar menos energía para calefaccionarla. Los arquitectos e ingenieros intentan elegir y combinar materiales y diseños que conserven y aprovechen distintas fuentes de energía y que la casa o el edificio resulte más eficiente y se abaraten así los costos de los servicios, como la luz y el gas. ¿Cómo va a abastecer la energía? Y eso también depende de la matriz energética del lugar. En algunos lugares conviene utilizar más electricidad, en otros lugares conviene utilizar más gas y en otros lugares también conviene incorporar la biomasa como una fuente energética, sea para calentar agua o por ejemplo para calefaccionar como es en este caso, que estamos construyendo la casa con dos chimeneas rusas. Una chimenea rusa es una chimenea que está diseñada para optimizar la capacidad calórica de la biomasa, de la leña. Se dice que una chimenea tradicional puede aprovechar el 10 o el 15% de la capacidad calórica de un leño y una chimenea rusa, si está bien hecha, logra un 85% de rendimiento de esa capacidad calórica del leño. Y después tenemos otro sector de la vivienda, que es el estar, que eso lo estamos haciendo con adobe. Son dos muros de adobe y en el medio lo estamos aislando térmicamente con vermiculita, que la vermiculita es un mineral, es la mica que está tratada y que se genera como una suerte de material mineral poroso que tiene muy buenos niveles de aislación térmica. Entonces concebimos esa parte de la casa como muy natural, porque el adobe es un material muy natural y la aislación térmica es de manera natural. No utilizamos ningún producto que provenga del petróleo o que requiera un proceso industrial muy fuerte. Estamos utilizando el bloque RETAC de 20 centímetros, que tiene muy buenos niveles de aislación térmica. La aislación térmica es fundamental en las viviendas, porque no solo queremos aislar la casa térmicamente, sino que la calefacción que generamos adentro podamos almacenarla en estos materiales. La aislación térmica es fundamental en las viviendas, porque no solo queremos aislar la casa térmica. La aislación térmica es fundamental en las viviendas, porque no solo queremos aislar la casa térmica. El CEBE, Centro Experimental de la Vivienda Económica, nace en 1967. Como centro de investigación, el objetivo siempre ha estado ligado a lo social. Hoy en día la palabra vivienda ha quedado un poco chica, entonces hablamos de hábitat, hablamos de cuestiones de la ciudad, hablamos de derechos urbanos. Cuando se producen viviendas completas de llave en mano a través de grandes empresas constructoras, entendemos que ese es un modo de producción del hábitat. Nosotros trabajamos en un modo alternativo, es decir, con participación de la población, en etapas progresivas, con materiales alternativos y sobre todo con formas de producción alternativa. Es decir, la gente formando parte del proceso. Uno de los proyectos del CEBE es el de usar plásticos reciclados para fabricar elementos constructivos. Primero se hace el triturado de la botella de PET en un molino especial para plástico. Las botellas deben provenir de la recolección diferenciada. Si bien no es necesario lavarlas, no deben estar contaminadas con otro tipo de residuos. El PET triturado se coloca en una hormigonera común donde se realiza la mezcla. Luego se vierte la mezcla en una máquina bloquera que fabrica seis ladrillos simultáneamente. Los ladrillos de PET deben quedar en reposo durante 24 horas. Y a los 28 días de haber sido elaborados, ya se pueden utilizar para fabricar paredes o placas de ladrillos en taller. Trabajar con materiales no tradicionales en forma tradicional. Esto es, trabajar los reciclados, es decir, elementos del agro o de la industria que se desechan, utilizados como materiales de construcción. Transformamos un material como el PET en un ladrillo, que es un objeto de figura tradicional, pero los componentes no lo son. En Córdoba, la producción de maní es tan importante, que desde el año 2008, esta provincia ha convertido a nuestro país en el principal proveedor mundial de esta planta. Los residuos del maní se usan como insumo para la fabricación de paneles de revestimiento en obras de construcción. Esta técnica no solo reduce el enorme impacto ambiental que produce el consumo de la madera, sino que le da al residuo un valor agregado. Además, promueve la producción de materiales de construcción para viviendas saludables y accesibles, que traen soluciones a muchas familias. Cáscaras de maní es un residuo agroindustrial local, sobreabundante en la provincia de Córdoba, debido a que 95% de la producción nacional de maní se produce en Córdoba. La cáscara de maní es el envase natural del grano de maní. La naturaleza ha diseñado este envase para desarrollar el grano en condiciones bajo tierra y humedad. De modo que todas esas buenas propiedades que la naturaleza le dio para proteger el grano son las mismas que dificultan su disposición. De manera tal que las maniceras disponen anualmente de una cantidad aproximada al 30% de su producción, esto es unas 300.000 toneladas a año. Comenzamos buscando un ligante para desarrollar materiales. Los arquitectos y los ingenieros todos ligamos con cemento. Entonces el primer trabajo fue desarrollar ladrillos y bloques de cáscaras de maní con cemento. No fue bastante mal. Estamos usando adhesivos poliméricos, poliméricos y poliuretanos, resinas básicamente, y con un proceso de prensado y temperatura obtenemos materiales de diferentes densidades. Un trabajo de estancia en la Universidad de San Pablo y luego una colaboración frecuente me orientó a desarrollar estos tableros poliméricos que se asemejan a los tableros industriales de madera. Con ellos desarrollamos placas, paneles de cibros rasos, muebles, puertas y aplicaciones en constante diseño y búsqueda. A menor densidad de material se potencian sus cualidades térmicas y con un material más compacto mejoramos la capacidad de resistencia mecánica y también las aplicaciones en muebles o alguna otra aplicación de mayor tamaño. En esta textura reconocemos un gran potencial para aplicarlo a través de la luz o en superficies con las consiguientes cualidades térmicas, biocidas y de abrasión de las que hay que proteger. Estamos en contacto con algunos estudios de diseño que han encontrado en este material una textura bastante atractiva. La textura de la cáscara de maní es una textura de ocres, pardos, marrones, colores de la naturaleza. La textura de la cáscara de maní es una textura de una actividad importante. Gracias por ver el video. 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 Desarrollamos tecnologías, capacitamos grupos vulnerables, los ayudamos a incubar su microemprendimiento bajo una forma, puede ser cooperativa, y después asesoramos el desarrollo, o sea, no queda abandonado. ¡Suscríbete! En la arquitectura sustentable se le da un destino útil a los residuos que hasta ese momento se enterraban, quemaban o acumulaban en basurales. Esta es una tecnología limpia y limpiadora que reduce la cantidad de basura que se deposita en los rellenos sanitarios. Además, colabora en la solución de viviendas y aporta una tecnología económica de mínimo equipo y buenas condiciones de habitabilidad. El cambio en los últimos años fue exponencial. Se aceleró un montón. Existen oportunidades para poder construir y aplicar estas tecnologías y se da como un círculo virtuoso, donde vemos que los resultados son positivos, que los beneficios son ambientales, son sociales y también son económicos. En conclusión, no se debe dar pescado, ni siquiera caña de pescar. Lo que hay que dar es la ciencia y la técnica de la caña de pescar y la gente que fabrique la caña. Entonces va a poder hacer todo, va a poder pescar los pescados y encima comerlos. Hoy las ciudades son el reflejo directo y caliente, digamos, de todas las contradicciones sociales. Se han transformado en un escenario donde antes, si se hablaba de lucha de clases, hoy es una lucha de espacios. Pero cada uno de esos espacios está reivindicando de alguna manera una clase de origen. Por eso que creo que el tema de fondo es un problema, digamos, de coexistencia de los distintos sectores sociales que disputan la ciudad. La arquitectura sustentable es muy consciente de los recursos naturales. Es como optimizar esos recursos naturales y tratar de construir el hábitat utilizando los recursos de una manera tal que garanticemos nuestra felicidad y también la prosperidad de las generaciones que vienen a futuro. Reciclar no es ni será suficiente, pero ayuda a reducir la cantidad de basura y la presión sobre la naturaleza por extraer materias primas. Lo ideal es consumir menos y alargar la vida de los materiales que usamos. Dedicar unos pocos minutos por día al reciclaje ayuda a prevenir la contaminación de la tierra, del agua y del aire que respiramos. Reducir, reusar y reciclar para cuidar la naturaleza y vivir en un mundo más sustentable. Reducir, reusar y reciclar para cuidar la naturaleza. Reducir, 어제 que avoiding el tr Sustainable Tomatoes y reparar la naturaleza por extraer gusta también. Lo ideal es que vacilia también la verdad a estro optimum. Por eso tenemos un comunicado, vacunar a todos a la normalidad, preservar la naturaleza por extraer las gou pytugas. Reducir, ¿cuál puedes utilizar un entorno de las penetraciones entre las presas? поговорir, ¿qué pueden lucir y decir hacia dónde tener el hurmero? Es una comunidad puro ranges 하나�le a empresas feste largar las piezas mas 5 para el aire que estáable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.